La Universidad de Chile puede dar garantía de que los programas, los contenidos y los profesores que participan son exactamente los mismos que se den en Chile. Es tanto así que un alumno que comienza el estudio acá en la versión que tenemos en Panamá podría perfectamente terminar el programa allá en Chile. O también una persona que comienza en Chile podría terminar su programa acá en Panamá. Porque nosotros justamente el hecho de que tengamos una acreditación por la EECSB es por el hecho de que nosotros podemos garantizar que nuestros contenidos son exactamente los mismos y por lo tanto nuestros egresados pueden contar con los mismos conocimientos, las mismas experiencias, los mismos casos y los mismos contenidos que les permitirán por lo tanto desempeñarse de igual manera como si lo hubiera estudiado en cualquiera de sus versiones. ¡Gracias!